Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, Charles Leclerc, el actual líder del campeonato en la Fórmula 1, estrella un coche monoplaza clásico de Ferrari en Iquilaude en Mónaco Y bueno, como sabemos, el corredor Monegasco se estampa en la Rascasse, uno de los coches más icónicos de la historia de la Fórmula 1 durante el reciente Gran Premio Histórico de Mónaco Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, la suerte continúa sin acompañar a Charles Leclerc en la calle de Monte Carlo El líder, el actual líder del campeonato mundial de este 2022 se conoce cada curva al dedillo y es que literalmente se crió y sigue viviendo el Principado de Mónaco Sin embargo, el piloto local experimentó los guardarails en más de una ocasión y esta vez el piloto de 24 años de edad no fue, ya no sabió, ya no supo dónde esconderse Charles Ilomuro de Mónaco, la mayor desventura posible, el actual líder del campeonato mundial de Fórmula 1 Amplió su historial negro con el circuito local este domingo durante la celebración del reciente Gran Premio Histórico de Mónaco Este evento especial que antecede al Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1 en cada temporada Es la oportunidad anual perfecta para sacar a relucir los coches de carrera más clásicos del automovilismo sin importar de qué época sean A lo largo del fin de semana del 14 y 15 de mayo se presenciaron monoplasas Fórmula 1 míticos como el Maserati 250F o los Lotus y Williams campeones del pasado Sin ánimo de olvidarse de muchas otras joyas que han recorrido los 3.337 metros del icónico trazado urbano de Mónaco Bueno, es común que en dicho evento histórico sean invitadas personalidades relacionadas con el mundo del deporte motor Y para esta edición Charles Leclerc fue llamado por Scuderia Ferrari, o sea su equipo oficial Para probar el 312V3 que Nicky Lauda pilotó durante la temporada 1974 La cual había... bueno, con la cual había... con la cual completó ese piloto austriaco esa temporada de... bueno, hasta ahí bien Tan solo iba a ser una exhibición pero como piloto profesional el corazón siempre te pide exprimir más el monoplasa Y Leclerc se quemó mientras jugaba con fuego El piloto a 24 años de edad estampó el coche italiano en la rascasa afectando la parte posterior del automóvil Adiós a la Lerón y bochorno absoluto Charles en la calle Monte Carlo Leclerc se bajó avergonzado del coche por su error y rápidamente se disculpó en redes sociales Y bueno, esto fue lo que publicó, esto fue lo que dijo en Twitter Si Charles fuese español había tuiteado lo siguiente, tierra trágame Esto fue lo que él dijo Cuando pensaba que ya había tenido toda la mala suerte del mundo en Mónaco Y pierde los frenos en la rascase con uno de los coches más icónicos de la historia de la Fórmula 1 Bueno, el caso es que no es la primera desgracia de Leclerc en el Principado de Mónaco Todo comenzó en el año 1017 en la Fórmula 2 Cuando abandonó por problemas con su monoplaza del equipo prema Luego de hacer la pole Al año siguiente los frenos de su Alfa Romeo Sauber le fallaron Mientras que en 2019 abandonó precisamente por un choque la rascase Luego de que Ferrari comprometiese su clasificación En la última versión Charles logró la pole position con un accidente incluido Pero el domingo no pudo participar en la competencia por un problema En uno de los pilares de su coche La maldición de Leclerc continúa Montecarlo Veamos si corta la racha dentro de dos semanas Aunque ya metió la pata él solito en 2022 Con su primera toma de contacto con el asfalto del Principado de Mónaco Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera, chao